Justo en el corazón de San Pedro Cholula se encuentra el restaurante Mel's Bistro, lugar que se atrevió a innovar y desde 2021 ofrecer la pizza de nogada. Te contamos cómo surgió esta idea en el siguiente reportaje. Sin duda alguna, aquí la gastronomía poblana y la italiana se unen para darle vida a un platillo que respeta la receta original del chile en nogada. Pues les digo, hacemos los chiles, entonces todo con lo que hacemos los chiles en nogada, preparamos la pizza, le ponemos la base de la pizza, el pan y después va el picadillo, el picadillo que tiene lo mismo de siempre, la misma fruta con, sobre todo lo que nos gusta es que son artículos y productos de la región, entonces es súper fiel a la receta original, insisto, la receta de la abuela y después del picadillo se le pone el chile poblano, pero en rajitas, para que pueda tocarle a cada pedazo de la pizza. Posteriormente se mete al horno y le ponemos ya la nogada y la decoramos con granada y el perejito. Así normal, entonces digamos que por ahí lo único que faltaría sería el capeado, pero en la pizza no es algo ideal, ¿no? Incluso con el propósito de que la pizza se asemeje al platillo barroco, este invento no lleva queso gratinado y así la masa funge como la torta de agua con la que se acompaña comúnmente el chile. Pero no le ponemos ni queso, mozarella, ni jitomate, nada que no lleva el chile en hogada. Aunque no muchos comensales se atreven a probar este invento, María Cristina invitó a disfrutar el platillo, ya que está elaborado con ingredientes de la región y tiene un sabor similar al chile en hogada original. Fíjate que hay gente que le gusta muchísimo, a mí me gusta mucho la pizza de chile en hogada, pero hay otras personas que están un poquito escépticas, no les gusta mucho la idea de, digamos, como deshacer un platillo tradicional, pero creemos que pues es bonito innovar también, no es a fuerza que la tengas que comer, pero sí les pedimos que pues la prueben, lo intenten, pero sí hay mucha gente que como no viene al restaurante lo ha visto en redes sociales o así y dicen no, eso es una cosa espantosa, ¿no? Pero para nada, o sea, tiene los mismos sabores, los mismos colores, el punto es también ser lo más fiel al platillo tradicional, ¿no? Sabemos que el chile en hogada es el chile en hogada y lo hacemos también, pero pues por qué no innovar ya en estos tiempos, ¿no? Que hay de todo. Aquellos interesados en disfrutar de esta pizza deben saber que estará disponible hasta finales de septiembre, que es cuando termina esta temporada. Pues el precio está en 280, en el tamaño, son 8 pedazos, un tamaño que manejamos aquí en el restaurante para todas las pizzas de por sí y va a estar hasta el final de septiembre, que es hasta cuando vendemos los chiles en hogada igual, porque es cuando tenemos el picadillo, tenemos todos los insumos, ¿no? Sí, ahorita abrimos solamente los fines de semana, tenemos buffet tanto en la mañana como en la tarde, son platillos, este, varían cada fin de semana, pero son, es comida mexicana y también tenemos el extra, que es este, pues la esencia de Mels Bistro, que son, es la comida italiana, ensaladas, pastas y pizzas, carpaccio también, incluso tenemos una pasta por ahí de mole poblano, también por si quieren probar, otro platillo interesante, entonces, pues tenemos variedad, así que los esperamos con muchísimo gusto. Estamos en calle 4 Norte, número 6, en San Pedro de Cholula y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mels Bistro. Amigos, pues ya nos acaban de entregar esta pizza y pues vamos a ver lo rico que está este invento. Con imágenes y edición de Alejandro Nava, informó para Revista Rayas, Ángel Bruno.